Una cámara de seguridad captó el momento en el que una periodista casi es víctima de los delincuentes en Santo Domingo. Los sujetos la siguieron y la interceptaron para robarle. Al notar que intentaba escapar, dispararon dos veces contra su vehículo. Relató que si no hubiera sido por las láminas de seguridad que poseía en ese momento, una de las balas le habría causado un grave daño. Recuerdo claramente que estaba con una chaqueta como de militar y se baja y de una me apunta con un arma. No me dijo absolutamente nada, solo me apuntaba. Entonces, desde el momento decisivo, es él o soy yo. Lo que opté fue, frené obviamente a raya, traté de lanzarle el carro, logro evadir mi carro, doy retro y en lo que doy retro e intento huir de ahí, dispara a mi ventana. En lo que va del año se han reportado tres periodistas asesinados a nivel nacional. El último caso se registró este 13 de noviembre. El cuerpo de Henry Vivanco presentaba signos de tortura por sus perpetradores. Jorge Defaz, periodista de Diario La Hora, considera que aún no existe una entidad que dé instrucciones a los periodistas sobre cómo precautelar su seguridad en las situaciones de riesgo. Nosotros tratamos de precautelar nuestra integridad, no andando solos, andando quizás en equipo, cogiendo rutas distintas. Por ahí veo algunos colegas que han sacado el identificativo de algunos medios de transporte. Entonces, son ciertas medidas que las estamos tomando por cuenta propia. Segundo Zambrano, quien tiene más de 18 años ejerciendo en el ámbito periodístico, señaló que la grave situación por la cataviesa del país ha orillado a los periodistas a evaluar los lugares donde se realizan las coberturas. Hay lugares donde para poder llegar a hacer trabajo periodístico como lo hacíamos antes, ahora no podemos. Se ha limitado en ese sentido nuestro trabajo, pero sin embargo, es una de las profesiones que se tiene que constantemente y pese a las circunstancias estar cumpliendo con esa labor y así lo estamos haciendo. Claro que la inseguridad está allí, pero también la responsabilidad y el trabajo que tenemos como comunicadores. Los periodistas consideran que ante la situación por la que atraviesa el país, los medios de comunicación deberían dotarles de herramientas necesarias para ejercer su labor, como chalecos antibalas. No obstante, como medida de prevención, evitan acudir a lugares peligrosos ante el temor de ser amenazados. Con imágenes de Jonathan Saracay, informó Giancarlos Valseca.